bueno mi gente pues tengo a todos los play aquí esperando la foto pero pues que creen que creen no va a haber fotos yo tomo vídeos no tomo fotos ahí el coche va llegando cochito raza lo bueno que alcanzó a llegar como están los burritos bien burros 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 miren de frijolito también toda la razón esta canción sola a gusto y esa zona de parla te convertiste en dueña de mi vida campeón que ondas queremos ver que tantos botes traes para la ruta a ver que enséñanos ahí el repertorio no traigo la pura carnada como la pura carnada oye la hielera no trae nada ya valió madre a ver Lalo vamos a ver no hombre loco trae pura agua ya viene el desengaño le pasan bascula vamos la raza ya estamos en el arco de bienvenidos a Zulutato hemos llegado hemos llegado vamos los tendidos como bandidos íbamos para Yoerga íbamos para allá para para las bavisas y no miraba a nadie se regresaron nos dijeron que mi papá estaba para acá y nos vinimos íbamos llegando lo bueno que ya llegaron para que se acople con toda la plebada era lo que estábamos esperando nomás para seguir nuestro camino empezar con esta ruta Buitres Madera Estado Roca Macasa Zulutato 2023 mi gente vámonos vámonos ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo qué hubo raza pues ¿qué creen? mi gente se llegó el día el día de la ruta Buitres Madera Estado La Roca Macasa Zulutato 2023 aquí anda toda esta plebada lista para salir rumbo a Zulutato mi gente de arrancada les comento esta ruta es de dos días sábado y domingo así que esperen esperen varios, varios videos porque no no queda nomás en uno entonces van a ser unos 3, 4 videitos donde se va a poner cajeta voy a grabar desde la salida la llegada la ruta que vamos a hacer del Zulutato también el cotorreo que vamos a armar nosotros por allá y lo que es el día domingo así que mi gente no se pierdan esta ruta porque se va a poner bastante buena les muestro quienes andan aquí con nosotros de arrancada mi gente chequense el personaje que viene aquí mi compa Prieto ay no más mira que bueno amaneció el agua está bueno el agua pero allá va a estar mejor viene con todo esta plebada de tornillería Canini mi raza también acompañándonos en esta rutita vea compa Canini ¿cómo andamos? al 100 y lo que sigue listo vamos a pasar este cotorreo jalados a cotorrearla a pasarla bien es correcto mi compa Michael es de Guasave se dejó caer el viejo verala bonito como eres de vago Michael saludazo para toda la plebada de Guasave también que no nos acompañaron pero aquí viene mi compa Michael con toda la bola chequense como estaba viendo esto ay no más vámonos raza para que se vayan dando un quemón de cómo va a estar este cotorreo chequense todos estos aparatones que nos van a acompañar en esta ruta buitres madera tablaro camacasa surutato 2023 mi gente esta plebada que viene de Culiacán también se dejaron caer estos dos carros vienen de culich y los plebes ya tienen años acompañándonos y todo el tiempo se apuntan para la rotita éralas 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 esa plebada que onda listos eso es todo a pasarla bien a cotorrearla macizo y así está este rollo mi raza vámonos directamente de Culiacán también estos personajes qué bárbaro listo para la ruta de Mazatlán ahora más lejos mi compa raza vienen con el ticho quiero que los miren bien chequenlo chequenlo bien miren cómo viene viene limpiecito viene bien el fresco viene brilloso todavía chequense un ratito más para que vean cómo lo van a ver ahí se los voy a dejar compa caballito hola caballito mi compa Arqui también nos acompaña desde Culiacán viene esta plebada vamos acá viene mi compa ticho raza chequense mírenlo bien mírenlo bien cómo viene este buggy viene con sus lonas ahí de madera hasta la roca macaza todo elegible todo se mira normal espérense primer charco ticho cómo vas a quedar bien bien ni una letrita se le va a ver chequense el buitrón miren ay no más raza esta plebada son de hueso colorado club buitre mi raza así que ahorita les muestro más cómo va a quedar este aparato para que vean no puede haber charco porque a todos les va a pagar por encima la barredora mi raza no nos puede faltar en esta ruta buitres madre hasta la roca macaza que es el encargado aquí de ir al final si por algún motivo llega a quedar un carrito pues aquí mero la vamos a echar para arriba como la ven tiene mi copa fernando ya ya empezamos ya ya copa vuelver bien bien como están listos vamos ya listos eso es bueno con toda la buitrada a pasarla bien aquí llevo a Sánchez también vámonos el buitre mayor ya me tocó algo bien bien listos para acompañarnos en esta ruta mi raza viene mi compa Rulfo también de bujeros extremo aguamuchil se deja venir viene toda la plebada quédalo vámonos ya tardes vámonos vámonos pues fuga ya copa checo no nos puede faltar el mecánico mi raza mi compa checo nos va a ayudar en esta ruta todos los desperfectos sobre ellos esperemos que no haya ni uno esperemos que no qué rollo mi compa ahí viene solo sin compañero mira ya venimos listos la chingada puro ser de figuros ahora este día esta dupla va a estar perrona mi compa Héctor mi compa Nahú agárrense porque van juntos en el masculino así que puro tecate rojo vamos a tomar ahora qué gato qué le hacemos qué bárbaro va a estar de cuidado mi raza miren por aquí también la sonrisa lo dice todo estos plebones vienen a acabar con su rutato compa caritas qué bárbaro mi raza ya nos vamos a poner a lo que es la foto el recuerdo compa caro también ya no falla ni una ruta de pierde usted oiga vamos a ver vamos a la lucha de asistir a todas qué bárbaro qué vago se hizo terminó el buggy y ya pura vagancia se la lleva ahí viene viene acompañado también por estos chavalones que lo van a cuidar porque no le porte mal bien encargado bien encargado bueno raza aquí nos vamos a poner a la foto el recuerdo toda la plebada que nos va a acompañar en esta ruta buitres madera hasta la ruta como casa surutato 2023 bueno mi gente pues tengo a todos los plebones aquí esperando la foto pero pues qué creen qué creen no va a haber foto yo tomo video no tomo fotos hay el coche ya va llegando cochito raza lo bueno que alcanzó a llegar chequense cómo se mira todo esto a plebés y vos fotos y vos fotos pero ya ya las tomamos arrancamos raza no arrancamos no arrancamos bueno gente nos fuimos nos fuimos nos fuimos vámonos vámonos ánimo raza vámonos vámonos empezamos con esta ruta buitres madera talaroca macasa surutato 2023 calado calado vámonos bueno mi gente primera parada primera parada obligatoria y pues que creen aprovechamos para una aburriada porque al modo pues se quedaron atrás llegaron a hacer las compras de último momento y nosotros ya venimos lo que es avanzando el primer convoy aquí viene así que pues ni modo vamos a esperar pero aburriando para no estar de equipo ¿qué es la luz? ¿dónde están los burritos? bien burros están burros ya tiro vámonos vámonos se dejaron venir éralos éralos ahí va la cuadrilla puro macasa mi raza mira la playa de Culiacán copa mundial éralos te animas ahí va otra cuadrilla que se nos está acoplando aquí mi raza estamos en el crucero de San Benito ahorita a ver esperar a que vengan los demás vámonos se deja venir otra comitiva éralos éralos copa Pili mira esta plebata viene acompañándolo los locos y al wey vamos vamos viene el segundo equipo ya plebones también para acompañarnos a copa Joel en esta rutita copa Karo copa bueno mi gente segunda parada segunda parada oficial porque viene dando guerra uno no varios carros digo el Sintegu que bárbaro como la ve chavito así es la cosa lo bueno es que traemos como unos 17 mecánicos a ver si podemos echar a andar los carros aquí mientras pues la cotorreamos nosotros porque es parte del show muy raza la convivencia que se agarran estas rutas desde que sale uno de su casa empieza empieza la diversión empieza la ruta el cotorreo así que pues ni modo es parte del show que te pasó Orlando ahora un saludo para Fontana California Saludazos si vino Canini si vino si te dejaron da igual que Lalo oiga ya no lo dejan salir seamos dos que bárbaros que bárbaros se juntaron estos amigos saludazos para toda la raza que nos mira desde Estados Unidos toda la República Mexicana aquí con los locos de Alwey a ver que te pasó ahora muchachos traemos un duendecillo por ahí que le andas pegando con un martillito ahí en la carrocería pues ahorita también le vamos a echar mecánica lo bueno es que traemos un mecánico por carro raza venimos bien preparados ya sabemos que las fallas pueden suceder vámonos raza las tomas con el dron pues no nos pueden faltar aquí está plebato ni el caninis vienen bien equipados así que esperen esperen las tomas con el dron porque se va a poner bueno esto va para arriba ahí va el mosquito raza vámonos chéquense quién nos acaba de alcanzar el campeón ahí viene ahí viene el campeón pero el otro campeón el cromador ahí viene el campeón cromador qué pasó el cromador vente habla menos acá va la ven raza pura carrera con estos vatos mi compa nano mi raza también nos acompaña en esta ruta buitres madera hasta la roca macasa así que ya sabrán que esto se va a poner bueno acompáñanos anda ronco loco que traes es el asma vámonos ahí viene mi compa Joel ahí viene ahí viene la barradora ahí viene el mecánico porque traemos una bola de carros compuestos llegó saludando el campeón raza que vean el hombre más esperado de esta ruta el hombre más esperado de toda la ruta me compa nano alias el campeón que pavo chavito que estás haciendo como va a hacer eso el varónil de mi compa nano también tiene falla raza que ha habido como estado mi compa ricardo aquí se nos va acoplando también a la ruta ay el canini oye que bujón dijo que no me mire está grande el buggy ese de ocho plazas no me mire si me viene el carrito aquí se me metió tu amor tan de repente me pide el escamo el apago sin salida porque te estoy amando un rock de mente como jamás te amaron como jamás te amaron dentro de mi y en tu lado ay el cachito yo también un saludo con Nueva York con la gente como mucho y la llevamos un saludo y vamos un saludo ánimo ánimo como a tu lado ay el se ambientó Lalo raso se ambientó Lalo se enamoró con esta canción sona a gusto y se sona de párralos te convertiste en dueña de mi vida me maté a otro Lalo y no lleva ni una chequense nomás como está de verde el monte gente es una chulada de paisaje lo que tenemos aquí y nuevo en otro camino próxima parada al huejote si no se descompone otro carro más bueno mi gente pues ya estamos aquí lo que es el arbolón del huejote una parada típica y tradicional para echar unos burritos de ayuno ahí vale las paletas compren paletas compren paletas que onda campeón como vienes bien bien todo puro descompuesto pero ahí la llevamos como que todo descompuesto pues el mejor carro que traemos eso sí campeón que ondas queremos ver que tantos botes traes para la ruta a ver que enséñanos ahí el repertorio como la pura carnada oye la hielera no trae nada ya valió madre a verlo vamos a ver no hombre no trae pura agua vea y de la tinteva ya ni en el desengaño le pasan bascula queda comprobado raza que viene con el puro el puro curricán trae no más échale un bote porque no trae nada ahí me lo va tomando trae un cinco hielera cinco hielera ¿dónde trae hielera? ahí con mi compara igual aquí fue la fregada no ocupo de traer nada qué bárbaro ya viene con el curricán a todo lo que da con la carnada puesta mi compa nano bueno mi raza seguimos seguimos talachando pero macizo otra falla lo bueno que esta fue leve lo más no trae nada aquí miren fregaron los valeros qué bárbaro viene incapacitada esta plebada con toda la herramienta para echar a volar al que sea aquí no se queda nadie hasta que de plano ¿ah chavito? sí viene bien contento porque ya lleva tres carros aquí arreglados ¿cómo hago dinero yo? ¿no vino chavito? ¡ah chavito! ¡ah chavito! ¡pásele mi cuate! ¡pásele mi cuate! ¡pásele mi cuate! ¡ah chavito! un día más una una en tu brazo yo me quiero a tu romper un día más vámonos al campeón miren ahí se malpasa el vato Puro camarancito Pues mi raza Hicimos una pequeña parada de pits También para esperar a estos chavalones Que vienen llegando aquí, miren Ya estamos cerca de Zulutanto ¿Qué tal? Vámonos ¿Qué onda? ¿Cómo venimos? ¿Todo bien? Ya salió el duende Ya quedó al 100 El bugón de mi compa De los locos de Alway Vamos aprovechando Para enfriar un poquito la super bestia Para seguir con nuestro camino ¿Qué rollo? ¿Cómo venimos? Te lo arreglo mismo ¿Estás bien? Estamos aprovechando Para que se enfríe un poquito el motor Porque está pesadita la subida aquí Pero ahí venimos, todo bien Este carro se lo construyeron allá en Dubai Al Jeque Momo Sí, se llama ese Al Jeque Momo Con razón no quiere tanto Con razón no quiere tanto tu compañero Pues Vámonos raza Pues ya estamos cerca Cercas De lo que es Zulutanto Mi gente ¿Qué les parece? Un área de descanso Ahí venimos tranquilones Pues se nos hizo un poco tarde Mi raza Se nos hizo un poco tarde Porque van varios carros Que vienen fallando Entonces Vamos a ver Si alcanzamos el recorrido Del Suratatazo Si no Pues lo vamos a tener que hacer nosotros solos Y allá los alcanzamos Por lo pronto Estamos cerca De Zulutanto ¿Ven qué machinza? Miran aquí la bola de pinos Y andamos en la pinada Vamos a arriesgarlo Chiquitita Un caminito redondo ¡Vámonos raza! Ya estamos en el arco De Bienvenidos Zulutanto Hemos llegado Hemos llegado Vámonos Tendidos como bandidos Vámonos Vamos llegando mi raza Aquí a las parritas Aquí es donde nos vamos a quedar Con toda esta raza De la aguitrada Aquí Mayra va a ser Nuestra guarida Está lleno de buggy ya Saludos para mi compadre Fran Hasta allá Hasta Nueva York Lombis, El Colorado No son de andas por aquel lado Y a mi compadre Ricky Y a mi compadre Ricky también ¡Ay, el Ricky! ¿Cómo viene el equipo del Gillo? Se le viene saltando hasta la... ¿Cómo va a ser eso? Se le enflacó la tarjeta de circulación Pero ya va a apretar El volante Híjela, Chintegua Pero ya venimos raza ¿Cómo va a ser eso? Acá con el volante de la mano Venimos perdiendo el volante Y parte de la vergüenza también La vergüenza sí hay que perderla Es así no hay bronca En la noche se va a perder el conocimiento también ¡Todo! No lo veo Hombre raza Pues la salida era a las nueve y media de la mañana Gente, aquí de Zulotato Para Zulotatazo Pero pues hemos llegado a las doce de mediodía Buena hora ¿Para tomar? Esta plaga que nos acompaña de Mucurito ¡Puro pueblo mágico! Andan preguntando que si donde iban rústicos Pero la hamburguesa y el cafecito ¡Vala vida! ¿Cómo va a ser Carlos? ¡Qué tal! parenga bachos esté jubilado esta perla para toda esta raza y qué onda que les parece esta combi totalmente panorámica le apodan la mojarra, quién sabe por qué pues mi raza que tiene entretenida la cuadrilla mi compañero con tantas mentiras ese campeón que bárbaro aunque no lo crean mi compañero viene bien crudo pero en la noche está activa lo que andas así sobre todo motivar eso es todo porque sí sí hace falta de falta escuchando la mentira no sabe no lo entiende historias engarzadas con el nano salceda oye tiene entretenido a toda la gente aquí puro contar mentiras como la de copa joel hay que seguir la cubra pues si no nos queda de otra que bárbaro ahí está la sanchada puro sánchez no voy a cometer el mismo robo lo que va llegando aquí mi compa jaimito puro rapido está plebada han perdido que nos dijeron que mi papá estaba para acá y nos vinimos salió íbamos llegando a los hijo de la chinta igual lo bueno que ya llegaron para que se acople con toda la plebada era lo que estábamos esperando nomás para seguir nuestro camino empezar con esta ruta buitres madera estado roca macasa surutato 2023 mi gente vámonos vámonos